Y las autoridades del municipio de Arauca, encabezado por el secretario de Gobierno Municipal César Valderrama, vienen realizando operativos en diferentes partes de la capital del departamento de Arauca con el fin de tener control sobre la parte migratoria. Esta labor se viene realizando entre la Policía Nacional y Migración Colombia en las horas de la noche en diferentes sectores del municipio capital y también establecimientos nocturnos. César Valderrama, secretario de Gobierno Municipal de Arauca. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Parque Caldas, aquí en todo el centro de la ciudad de Arauca con el componente Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército Nacional y funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Agricultura atendiendo precisamente las instrucciones que nuestro señor alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar Pedraza nos ha solicitado de estar haciendo permanentes controles y actividades de registro en todos estos sitios donde deambulan muchas personas y verificando, por supuesto, en compañía del personal de migración, la identificación del personal migrante y de policía, por supuesto, las personas que se encuentran en este sitio y mirando el tema de espacio público. Esta es una actividad que nosotros permanentemente estamos haciendo a lo largo y ancho del casco urbano del municipio precisamente para permitirle a la comunidad que tenga certeza de que su fuerza pública, la institucionalidad, estamos presentes en todos los sitios para poder brindarles la seguridad y, por supuesto, que la percepción por aquellas circunstancias particulares que se presentan en algunos sitios de la ciudad no permita que las personas sientan temor de vivir en su ciudad. Seguiremos trabajando hacia adelante para que efectivamente estos procesos nos ayuden a sanear la ciudad, a coger a buen recaudo a aquellas personas que pretenden de una u otra forma hacerle mal a la ciudadanía y que la gente vuelva a tener confianza en sus instituciones y en la fuerza pública. Muchísimas gracias. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca, hablando sobre estos controles y estos operativos que se vienen realizando en todo el casco urbano de la capital del departamento de Arauca.